Ante y es que te va a quedar un Que ver yo cuando te va a quedar un Ante y es que te va a quedar un Que ver yo cuando te va a quedar un No, 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 no En el sol que nos va a ir chica Que verío Que miré a esta rara Que verío Que verío Que verío Que verío Arte que verá Ucaño se abrá Sindi en lo gachil nao, yafu fieko mera Nkwaniya saagunay, harayit wukwara Gheberi khalanthihan, mechuhu yedlinya Ghefno sindi yon, maniakir bheedlinya, maniakir nina Gheberi khalanthihan, gheberi khalanthihan Kedma ghtaru bantanwada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!